Mira, te contesto eso primero. Hay un anuncio, pidieron un cuarto intermedio, la gente del GEMI, lo aceptamos, porque nosotros teníamos la propuesta hecha que habían solicitado antes. Apoyado por varias empresas, una escala, ¿no es cierto? Pero sin que se apruebe ninguna de FATAP porque todavía no había firmado. Ahora, ayer a la tarde, cuando estamos entrando a esta reunión virtual, nos damos con que ya firmó FATAP. Perfecto. Entonces, pidieron un cuarto intermedio para evaluar la nueva propuesta, o sea, lo que había firmado FATAP y nosotros aceptamos, porque la verdad que nos parece que tenemos que tomarnos el tiempo inmediatamente, obviamente, el tiempo corto, como para ver, también ver nosotros qué es lo que ellos están, aquí han firmado, porque nuestra situación es bastante especial respecto a otras partes del país. Entonces, obviamente lo vamos a tomar como se debe tomar y con seriedad el tema para ver qué se puede y qué no se puede, porque prometer algo que no se pueda, me parece que va a ser totalmente injusto para la gente y para nosotros. Claro, a ver, eso justamente le conversamos recién con mis compañeras, ¿no? Está todo bien el anuncio de la FATAP, está todo bárbaro, ¿sí? Pero la ecuación económica de la empresa Monza, línea 60 en Buenos Aires, no es la misma ecuación económica que una empresa en San Salvador de Jujuy. Sí, estás ejemplificando de la mejor manera y de las realidades que nos están atropellando. Así que lo que acaba de decir, tal cual. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra realidad para ver si podemos hacerle frente al pedido que hacen, que nos parece justo, cualquier pedido nos parece justo, pero, como vos bien dijiste, hay que ver nuestras realidades. Así que nos vamos a sentar, creo que el lunes o el martes tenemos la audiencia, obviamente nos estamos juntando permanentemente nosotros, ayer estuvimos todas las tardes reunidos, porque obviamente los números son muy heterogéneos de las empresas, sus diferentes actividades, en cuanto, mejor dicho, por diferentes recorridos, pero de por sí el mal es común, no ingresan lo que tiene que ingresar como para hacerle frente a nuevos pedidos. Así que en función de eso vamos a estar conversando. Y habrá un aumento, porque se ha venido aumentando la tarifa, y habrá otro aumento, ¿ustedes piensan que esto se podrá compensar? Y a la par, ¿cómo están con el pago de EGU y todas esas obligaciones? Mirá, el tema de la tarifa, por ejemplo, el Paraná está en 1.300, 1.200, pero son otras realidades. Entonces hay que ver qué es lo que se puede acá. Más allá de que podés ejemplificar con otros sistemas, otros lugares. Estaba hablando de Monza, por ejemplo, recién, Andrés, y me parece que Monza ya tiene, si estás registrado, tenés una tarifa de 4 y 6 pico, y si no estás registrado, tenés una tarifa de 1.000, en ciertos tramos, guarda, porque ellos tienen muy seccionados, o sea que hasta 3 kilómetros, hasta 6 kilómetros, hasta 9 kilómetros, varía muchísimo la tarifa. Pero bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que se va a conversar con la intendencia para ver el tema de las tarifas que son ellos las que van a ver hasta dónde se puede llegar. Y aparte, buen día, Severiche. Por otro lado, también planteaban desde el municipio que no estaba del todo asegurado el BEGU a partir de ahora, o que en un caso, tan solo un porcentaje, pero se debía empezar a abonar. ¿Ustedes como empresarios también están de acuerdo? ¿Qué te parece, digamos? No, no sé, no soy empresaria, por eso pregunto. No, 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 para, para, que te hago la pregunta, perdón. Acá, en Jujuy, el 64, el 70% dijo, sí, en mi ley. Si inseremos los precios, mucha de la juventud es la que apoya. Entonces tendría que, es bueno que todo el mundo, digamos, tenga este, hacer este sacrificio. Tendría que pagar todo. Y ahora, pero, hasta ahora sigue. Claro. Que nosotros tengamos que ir haciendo, digamos, este sacrificio de las empresas, porque el sistema se puede quebrar, como se ha quebrado en el 2000, ustedes saben lo que ha pasado. Sí, sí, Severiche. Qué bueno que esto siebre. Ahora, el Begu, por ahora, es gratuito. ¿Les están pagando en tiempo y en forma? No, 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 estamos casualmente hasta el viernes, nosotros, sábado, perdón, estamos solucionando el tema de pago, y la forma de pago, y el precio de que se va a convenir. Así que, creemos de que... O sea, ¿van a pedir un porcentaje mayor? ¿Cómo será? Y sí, sí, tenemos que pedir algo, algo que nos sostenga. Vamos a ver hasta dónde el intendente está muy preocupado, ayer tuvimos una reunión también, y la verdad que la preocupación de él es no dejar a la gente desamparada, pero tampoco me dejé a mí. Claro. Ese es el tema, porque si no, el sistema colapsa, y no puede seguir sosteniendo una tarifa de mil pesos, suponete que se va a dar una tarifa. Suponete, hagamos una hipótesis. No puede seguir sosteniendo esto solamente la chica que va a limpiar, el albañil, el empleado de comercio, el empleado gastronómico, el independiente. Pero el subsidio provincial debería aumentar, ¿o no? El subsidio de la provincia. El subsidio de la provincia debería aumentar para las empresas, ¿o no? Y yo creía que sí. Pero también hay que ver a... Todo tiene su problema, porque este muchacho que llegó a la presidencia, este... No sé, me parece que para él tiene que salir de su casa todo el mundo, menos ellos, por supuesto, que han visto a los senadores y toda la famosa casta. Me parece tan injusto que ya... No sé cómo aguantamos. Qué pueblo tan dócil y realmente genoflexo el argentino, porque en otros lugares, por el 5% de combustible en Francia, los chalecos narazos casi queman París. Y acá... Ahora... No pasa nada, se vende el 300% de la luz. Qué bárbaro, ¿no? Todos anuncian, digamos, los periodistas también anuncian... El 300%, qué bárbaro. Bueno, habrá que bueno, pero no cobran este mes, si no se... Y con relación a la luz, ustedes como empresarios están haciendo alguna presentación en su CEPU, porque a ustedes les va a impactar mucho, les debe estar impactando mucho el tarifazo, ¿no? 300% nos impactó. Por eso... Y nos impactará ahora creo que 100% más. ¿Y están haciendo presentaciones? No, no hicimos ninguna presentación, te mentiría. Pero estamos tan hartos de... ¿Y lo de la tasa vial, a ustedes están exceptuados o se las van a aplicar también? No, creo que no. Yo... Mirá, no tenemos en ningún lado que a nosotros no nos exceptúan de absolutamente nada. O sea, ¿no están exceptuados? Con descuento tienen... Hasta los boletos que tienen, subsidios, descuento, nos cobran los impuestos. Lamentablemente, nadie se ha dado cuenta que Nación, estos porteños de mierda, nos siguen sacando el impuesto. 7% aumentó el impuesto que nos sacan. 7% para que vean que la gente. Eso nos cobran Nación Servicio. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Estamos atentos. Es una vergüenza. Con máquinas obsoletas nos aumentó 3,5% porque se dio la gana con máquinas obsoletas que ya no tienen garantía. O sea, cada vez que la regla se la cobran en dólares. No, es un... Claramente, el sistema de transporte está muy complicado acá en la provincia de Severich. Muy complicado. Dejan que esté complicado. Nadie defiende la provincia. Usted decía el sistema va a colapsar. Usted decía el sistema va a colapsar. Yo tengo la sensación que ya colapsó. A ver, tenemos los colectivos regulares de las empresas. ¿Sí? Viejos. Como él, como él. Sí, viejo, nuevo, pero están. Frecuencia mínima. Están. Los taxis compartidos. Están los remises truchos. Están los mototaxis. Eso es colapso. Sí, están los Uber truchos. Claro. Todos los truchos. Y los truchos truchos y los vecinos truchos. Están todos. Eso es colapso. Sí, pero tenemos que seguir llevando al chico gratis. Pero pagan ustedes, ¿no? ¿Cómo? Ustedes pagan los impuestos, ustedes pagan las tasas, ustedes pagan. Obvio. Obvio. Ahora... No, no tenemos que funcionar los seguros. Los seguros que son totalmente en vano, estériles. Los seguros que se pagan, solamente por la muerte, después de reconocer, después tenés toda franquicia altísima. O sea, que vos tocabas otro auto, tenés para luego. Es un robo que sigue manejándose desde la época de Menem. Acuérdense. Ahora, ¿qué espera? Andrés debe tener buena memoria. Sí, 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 me acuerdo. Hagamos un seguro en Jujuy, hagamos un seguro en Jujuy. Que todos paguemos acá en Jujuy, que hay la guita acá. ¿Qué tenemos que darle a esto? A esta gente. Ahora, Rodolfo, ¿cuándo piensa el gobierno municipal, provincial, sentarse a discutir en serio cómo redefinimos el sistema de transporte en la provincia? Y cuando digo en serio, quiere decir fuera de cualquier bandería política, ¿no? O partidaria. Olvidate, acá todo el mundo es jujuyño. ¿Eh? O qué sirve solamente la famosa lucha de la independencia para el sentido del discurso político. No, acá hay que realmente comprender que los jujuyños no somos ciudadanos de cuarta. Claro. Basta. Claro. Y yo me jodé, todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo escuchaba el otro día a millón, defendiendo de baja tabla, porque es un chavo que por lo menos lo conozco, la posición de mantener el vego. Con todos los esfuerzos que puede decir el Estado municipal, no nos va a alcanzar. ¿Y no? El tema del juego, nunca se puso, nunca se apretó, siendo el mismo palo. ¿Qué pasó? Ahora hay una, creo que hay un impuesto al combustible, esperemos que... Algo tiene que aparecer. Claro, claro. Pero también es real de que el muchacho de Buenos Aires está masacrando a las provincias, lo anunció, lo voy a fundir a las provincias, dijo, ¿quién se cree que él este cabe ese clavo? Esto es un país. Es un país que tiene altos, bajos, gente de diferentes niveles. No, me parece que si no salta el pueblo de una vez a rebelarse contra este manoseo que tiene este tipo, esto termina muy mal. Claro. Pero bueno.